El Papa Francisco convocó a ambos líderes y luego de reunirse con cada uno en audiencias privadas, abrió el diálogo entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez. Mientras el mandatario de los colombianos descartó la posibilidad de hacerle modificaciones a lo pactado con la guerrilla de las FARC, Álvaro Uribe Vélez reiteró sus cuestionamientos con el nuevo acuerdo de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla. En un comunicado oficial, el Vaticano expresó que abrió la puerta a un diálogo sincero entre todos los actores de la sociedad colombiana en este momento histórico.